Bueno, presentaremos los resultados y avances parciales del proyecto Tecnologías digitales para la enseñanza de la matemática, analíticas de uso de la PAM, mapeo sistemático de software disponible y buenas prácticas para la matemática inclusiva y digital. Este proyecto de investigación está coordinado por quien les habla, Eduardo Rodríguez Zidane, y el corresponsable científico es el doctor Martín Solari, y además integran el equipo de investigación Gustavo Ventancur, Lucía Saldón-Vide, Marina Melani, Verónica Zorrilla y Pablo Vargas, un investigador, consultor, integrante del Instituto de Investigación de la Universidad de Barcelona. Este proyecto se inició en el año 2021, en el mes de junio, y en esta etapa estamos cumpliendo el año y hemos podido avanzar con algunos de los objetivos específicos que voy a comentarles a continuación. El primer objetivo del proyecto fue realizar un estudio exploratorio y correlacional de las analíticas de uso de la plataforma adaptativa PAM y de la plataforma CREA. En segundo lugar, nuestro objetivo fue realizar un mapeo sistemático de software disponible para la enseñanza de la matemática. Y por último, en tercer lugar, realizar un estudio de campo basado en estrategias cualitativas, con el objetivo de analizar el significado que tienen los profesores de matemática sobre sus prácticas y elaborar un repositorio de buenas prácticas. El diseño de investigación fue un diseño tipo mixto, se realizó una triangulación secuencial en múltiples fases, y se triangularon datos cuantitativos y cualitativos con la metodología del mapeo de alcances. El modelo descriptivo y correlacional que desarrollamos permitió cumplir con el objetivo número uno, que era analizar las analíticas de uso de la plataforma PAM y de la plataforma CREA. Nuestro universo de análisis, datos proporcionados por CERIBAL, fueron 156.331 alumnos y 763 profesores. Algunos de los resultados parciales que queremos compartir es, en primer lugar, respecto a la plataforma PAM, dejar constancia de que evidenciamos un crecimiento significativo del uso de los alumnos, usuarios de PAM, durante el año 2020. Para poner también en contexto la investigación, analiza de forma comparada los años 2017, 2018, 2019 y 2020, con el objetivo de comparar los usos antes y durante el primer año de la pandemia. Uno de los primeros hallazgos, entonces reitero, es el siguiente. El número de estudiantes, usuarios de PAM aumentó significativamente entre los años 2017 y 2020, pasando de 28.279 registros en el primer año de la cohorte de comparación, a 59.857 en el último año. Un segundo hallazgo es que las mujeres hicieron un uso mucho más intensivo que los varones de la plataforma PAM. Analizamos los días de ingreso, comparando esta variable en promedio, ingresaron 6,25 días en comparación con los varones, que ingresaron 5,63 días promedio a la plataforma en los años que estamos comparando. Otro hallazgo es que la tasa de actividad de uso de PAM, la tasa de actividad, recordemos, es la razón entre los estudiantes únicos, aquellos estudiantes que tienen por lo menos alguna actividad en la plataforma, en relación a los estudiantes activos, que son los que tienen 100 actividades o más, la tasa de actividad no mostró variaciones significativas. En el año 2017 fue el 47%, casi similar en el 2018 el 46%, 46,5% en el 2019, y 43% la tasa de actividad en el último año, primer año de la pandemia, en el 2020. Un nuevo resultado que hemos identificado hasta la fecha es que los estudiantes del interior tuvieron un uso más activo que sus pares de Montevideo. En promedio 139 actividades realizaron por año en Montevideo y 194 actividades realizaron por año de comparación en el interior del país. Un nuevo hallazgo que surge de los datos es que la tasa de actividad no es similar en los grados del ciclo básico donde estamos evaluando el uso de la plataforma PAM para los estudiantes. Descubrimos que el uso es muy intensivo en primer año, pero baja progresivamente a medida que aumentan los grados de ciclo básico. En primer año el 48% de los estudiantes tuvieron un uso activo de la plataforma, contra el 29% de los estudiantes de tercer año en los años comparados. También comparando los días de ingreso en los años de la cohorte que estamos considerando de 2017 a 2020, los días de ingreso promedio crecieron entre 2017 y 2019, de 5,8 a 6,4, pero descubrimos que en el año 2020, el primer año de la pandemia, el promedio de días de ingreso bajó a 5,55 días. Por lo tanto aquí aplicamos el procedimiento estadístico de la NOAA, hay diferencias significativas que señalan que en el número de días promedio los estudiantes ingresaron menos en el año 2020 que en el año 2019. Otro aspecto que evaluamos fue el promedio de estrellas que los profesores de matemática colocan, digamos, otorgan a sus estudiantes y también disminuyó significativamente entre los cuatro años considerados. Para reforzar la hipótesis de que la actividad de la plataforma PAN cambia considerablemente y significativamente en función de la región, realizamos también ya algunos análisis de pruebas estadísticas como la prueba T, y se puede visualizar en la gráfica el crecimiento en el interior respecto a Montevideo en los cuatro años considerados. Con respecto a la plataforma CREA, que es la que utilizaron los profesores de matemática para convocar a sus estudiantes durante el primer año de la pandemia, uno de los hallazgos fundamentales que descubrimos es que el uso de la plataforma CREA tuvo un crecimiento muy importante entre los años 2019 y 2020. Comparamos cinco variables de uso de la plataforma que nos proporcionó Seibal, que ellas son comentarios posteados, creación de contenido, total de me gusta, que otorgan los profesores a sus estudiantes, el total de acciones y el total de días de ingreso. En todos los casos el crecimiento aumentó entre cuatro veces, que es la variable que aumentó menos, aunque se cuatriplicó, que es el total de días de ingresos, hasta aumentar 25 veces más, que es la variable total de acciones. Uno de los hallazgos cuantitativos que vamos a profundizar en el abordaje cualitativo es cómo interpretan los profesores este gran esfuerzo que realizaron a través del uso de la plataforma CREA y en qué medida la insistencia del trabajo y del recurso y de la herramienta digital a través de la plataforma CREA puede haberse realizado también en el año 2021 y cuáles serían sus potencialidades identificadas y por supuesto aquellos aspectos a mejorar. Respecto a la plataforma CREA también podemos decir que se confirma la hipótesis de asociación entre contexto y el acceso a la plataforma, evidenciándose una diferencia significativa entre tipo de contexto y frecuencia de acceso, siendo esta diferencia favorable al contexto de mayor nivel sociocultural. Como síntesis del modelo de análisis estadístico realizado, compartiremos también las pruebas T y el contraste de hipótesis respecto a las cinco variables de uso de la plataforma CREA que incorporamos en el análisis. Algunas conclusiones entonces, resumiendo brevemente. Los datos proporcionados por Soyván nos dan cuenta de que hay un crecimiento significativo de los estudiantes, usuarios únicos de la plataforma, entre los años considerados, antes y durante el primer año de la pandemia. La tasa de actividad de uso de PAN se mantuvo relativamente estable entre los cuatro años. La tasa de actividad cambia significativamente según los grados del ciclo básico, es mayor en primer año, y cambia según el género, es mayor en las mujeres. Los estudiantes del interior del país tuvieron un desempeño más activo que los estudiantes de Montevideo. Y también, respecto al análisis del indicador de uso pedagógico, la colocación de las estrellas en los ejercicios de la plataforma PAN, descubrimos que el número de estrellas descendió en los cuatro años considerados. Respecto a los profesores, el hallazgo fundamental es que demostramos que hubo un crecimiento muy significativo del uso de la plataforma CREA en el año 2020 con respecto al año 2019, que los datos confirman la hipótesis de asociación entre el contexto liceal y uso de la plataforma CREA. Y finalmente, para ir redondeando, quisiera comentar respecto a uno de los objetivos que quedó señalado al inicio de esta presentación, que es el mapeo de las herramientas digitales, que realizamos un inventario de herramientas, identificando aquellas que son de código abierto, identificando la frecuencia, por ejemplo, identificando que los recursos abiertos más utilizados por los profesores de matemática son GeoGebra y Desmos. Para terminar, la contribución del proyecto tiene dos o tres dimensiones. Una de ellas es la generación de informes de analíticas de uso de la plataforma PAN y de la plataforma CREA, para complementar la línea de investigación que está desarrollando Seibal en los últimos años. La contribución y la formación de directores, docentes e investigadores en educación. En particular, con la formación de la gestión de bases de datos digitales, que en ese contexto realizamos un seminario de formación dirigido a directores, a docentes e investigadores, que estuvo orientado por el investigador Pablo Vargas de la Universidad de Barcelona. La proyección es, a corto plazo, terminar con la etapa cualitativa del proyecto, elaborar el repositorio de buenas prácticas y publicar los resultados en dos papers en revistas académicas arbitradas. Esto sería todo y muchas gracias.